Ahora resulta que todos, todos quieren hacer videos así en vertical, pero para este video, para explicarte cómo crear YouTube Shorts, no necesitamos este modelo, podemos hacerlo en el formato normal. Ahora sí, en este video te quiero explicar paso a paso cómo puedes crear un YouTube Short desde tu celular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de YouTube desde el celular. Sí, esa misma con la que ves tus videos de YouTube, normalmente desde el celular esa. Entonces, abrimos la aplicación y vas a ver en primer lugar que en la parte de abajo ya nos aparece la opción de una sección entera de todos los que son los Shorts para poder verlos. Lo otro es que justo en la parte del medio vamos a ver un signo de más y nos va a aparecer esta opción de crear un Short. Puedo decir que ya muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos y otras partes tienen esta opción, sin embargo, como ves, a mí me sigue apareciendo como beta. Tal vez si tú estás intentando y no te aparece la opción de crear un Short desde el celular, actualiza tu aplicación, ve qué es lo que sucede y si sigue sin aparecerte, simplemente necesitas esperar que en tu país se pueda activar. De todas maneras, al final de este video te voy a decir cómo puedes hacerlo desde la computadora. Entonces, le damos a crear un Short y nos va a aparecer esto tal cual, así como está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos aquí? En primer lugar, en la parte de arriba está lo de agregar música. Vas a ver que igualmente como en TikTok o en los Reels puedes seleccionar la música que más te guste o la que mejor cuadra con el video que quieres hacer. Sin embargo, te vas a dar cuenta también que no son las mismas canciones que te aparecen en un inicio. Puede que sean un poco diferentes porque cada uno tiene sus canciones. Por otro lado, aquí una de las cosas que te quiero mencionar es que a diferencia de las otras dos aplicaciones como TikTok y Reels, aquí los videos de YouTube tienen un máximo de duración para lo que es la música de 15 segundos. Videos de más de 15 segundos que le quieras agregar una música de las que te aparece aquí en YouTube se va a cortar en los 15 segundos. Eso es lo único que te quiero decir. O sea, la música se va a cortar en los 15 segundos. De todas maneras, tú aprovechalo como puedas hacerlo. Lo otro que te vas a encontrar acá es que en la parte superior está la forma de cambiar o girar la cámara. Tienes la parte de velocidad en donde puedes hacer tus videos más lentos o más rápidos. Tienes la parte de temporizador en donde puedes seleccionar que empiece a grabar después de los 3, 10, 20 segundos. Y aquí también puedes seleccionar si has colocado una música hasta qué punto quieres que pare cuando estás grabando. Aquí es donde puedes arreglar toda esta parte. Luego tienes los filtros que como puedes ver no son filtros o no tienen los efectos tal cual como pueden tener TikTok y Reels. Aquí más bien son filtros que te permiten cambiar la iluminación y lo que son los colores del video, pero hasta ahí. Por último, tenemos la parte de ajustar. Aquí si has colocado una música, puedes encontrar que también puedes ajustar la música hacia la sección de esa música que tú prefieras. Volviendo, solo por 15 segundos como máximo. Por otro lado, si no estás limitado con el tiempo de la música que escogiste, aquí en Shorts también puedes cambiar el tiempo de lo que es el video. Si vas a ver aquí en la parte inferior, vas a encontrar que dice 15 segundos y si haces clic ahí vas a ver que aparecen 60 segundos. Esto es lo máximo que puedes hacer en un YouTube Shorts. Un YouTube Shorts es máximo hasta 60 segundos. Por otro lado, más allá de que puedes grabar en esta misma pantalla, también puedes agregar otras tomas o videos que tengas en la galería de tu celular. Entonces, esta es otra opción que puedes agregar. Sin embargo, aquí podemos hacer la prueba. Simplemente empezar a grabar y explicar y hacer lo que tú consideres que debes hacer. Sueltas y vas a ver que te van a aparecer dos opciones. Una, aquí justamente abajo una flecha que si haces clic en ella, entonces simplemente borra el video que acabas de hacer. Sin embargo, aquí lo importante lo que tiene es que si borras un clip por error y quieres regresarlo en esta flecha blanca que está hacia la derecha, puedes volver a retomarlo. Entonces, así no pierdes nada. Ya una vez teniendo este clip, en la parte de edición, estas son las opciones que te aparecen. Tienes música. Si luego quieres agregar una música, vuelvo, te aparecen las mismas opciones de antes. Entonces, tienes la opción de agregar texto. Dentro de la opción de agregar texto, vas a encontrar que si haces clic sobre ese texto, te aparece en primera opción editar y en la segunda opción el tiempo. Si le das a volver a editar, puedes entonces aquí igualmente cambiar el color, puedes cambiar el tipo de letra, puedes cambiar el fondo que tiene esa letra y demás. Por otro lado, en cuestión de donde dice tiempo, ahí es donde vas a ajustar hasta qué parte o desde qué parte, hasta qué parte quieres que aparezca ese texto como tal. Y esto es lo que puedes lograr cuando ves que los textos aparecen y desaparecen dentro de un video. Por otro lado, aquí mismo, si tú quieres ver todo lo que has construido en ese video, nos aparece la opción de línea de tiempo. Entonces, aquí están todos los textos, nos aparece todo el video en la parte de abajo y tú puedes empezar a ajustar para que te quede mucho mejor esa edición. Por último, aquí e igualmente tenemos diferentes filtros. Si tú ves que después de que grabaste el video, quieres mejorarlo, quieres ajustar los colores, quieres simplemente darle un toque, entonces de igual forma aquí en los filtros los puedes hacer. Por último, le das a siguiente en la parte de arriba y lo que te vas a encontrar es con esto. Te dice la parte de colocar un título, la forma de publicación aquí que dice es público, no listado o privado o lo puedes programar también. De igual forma, aquí aparece en el resto de que si está creado para niños o no y ya con esto le das a subir y listo, se termina subiendo a tu canal de YouTube. Ahora te quiero compartir unos tips adicionales para crear tus YouTube Shorts. En primer lugar, si no te aparece la opción desde tu celular, puedes publicar un short de la misma forma en como publicas un video en YouTube. Simplemente tienes tu video de menos de 60 segundos en formato vertical y lo subes desde la computadora como normalmente lo harías y ahí mismo se carga. Lo que va a suceder es que YouTube lo que va a tomar un tiempito en reconocer que es un video de shorts y luego lo va a empezar a mostrar dentro de lo que es la sección de shorts. Igualmente te va a funcionar. En segundo lugar, la imagen miniatura. En este momento no está comprobado si realmente colocarle una imagen miniatura personalizada o dejar alguna de las sugerencias de YouTube te funciona más o menos o cuál es mejor o cuál es peor. Ya que lo que son los shorts aparecen en su propia sección de shorts en donde no se refleja toda la imagen miniatura. Sin embargo, aquí el colocarle una imagen miniatura personalizada de tamaño completo como si fuera para un video normal de YouTube puede que ayude a que cuando se muestre en Explorer o en otras partes dentro de lo que es YouTube como tal las personas hagan clic ahí porque les llame más la atención esa imagen personalizada de tamaño completo. La realidad es que seguimos experimentando con todo esto de YouTube shorts porque es una nueva modalidad dentro de YouTube. Entonces, mientras vamos experimentando vamos a ir creándote contenido para que puedas entenderlos mucho más y todo eso lo vamos a estar colocando en una lista de reproducción de este lado. Por otra parte, si quieres aprender cómo crear Reels, TikTok y además aprovechar esos videos y quién sabe si publicarlos en shorts vas a encontrar también otro video de este lado para que puedas grabar mejor. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao.